El Fórum de USAFE 2021 Ayer el vestido iba de azul porque estamos en el bocho, azul Bilbao, y hoy de blanco y negro porque seguramente ayer tuvisteis el angelito y el diablo de si os ibais a casa a tiempo o os quedabais en alguna fiesta que hubiera por ahí. Si estáis aquí es que ganó el angelito o el diablo no os retiró demasiado tarde. Así que enhorabuena por estar con nosotros en esta primera hora. Para nosotros es muy importante estar aquí presencialmente, nuestro primer evento durante el año de forma presencial. Y ayer tuvimos esa coctelera de sensaciones y de sentimientos entre todos al saludarnos, al abrazarnos, al volver a ver a gente que igual hemos visto en 2D durante mucho tiempo. Pero nos faltaba ese calor, esa cercanía y esa sensación de que la rueda volvía otra vez a rodar. Tuvimos por una parte la introducción por parte de Mario Rodríguez, el presidente de USAFE y CEO de Siemens. También tuvimos la ponencia de Rafael Bengoa que nos dijo muchas cosas, entre ellas que diciembre probablemente sea una fecha de cambio en la pandemia en España, que incrementarán las enfermedades de la cabeza, con lo cual vamos a intentar que a nosotros no nos afecte y que las mujeres vivimos más años que los hombres, aunque esos años de más que vivimos no son de calidad del todo, con lo cual vamos a intentar que esa realidad poco a poco se vaya cambiando. Un dato curioso es que al sacar las estadísticas de hombres y mujeres que estamos en este fórum, tenemos un 73% de hombres y un 27% de mujeres. Así que, chicas, esto hay que levantarlo un poco porque se está descompensando demasiado. Iremos viendo las siguientes ediciones. Y, bueno, como ya sabéis que esto también va encajonado, al igual que ayer, vamos a empezar con la primera ponencia. Este fórum ha sido complicado organizarlo, además de todos los problemas logísticos y un emplazamiento nuevo, porque muchas empresas tenían o teníais problemas para desplazaros. Entre ellas, SAP, hacer un evento de Ausape sin que SAP estuviera presente, era como bastante raro, ¿no? Pero contactamos con dirección de SAP y nos dijeron, ahí estaremos. Es una fecha complicada, cerramos Q3, está todo el mundo loco porque los números cuadren, pero ahí estaremos. Y hoy tenemos la suerte de encontrar entre nosotros con el presidente de SAP España, Rafael Brunini. Un fuerte aplauso para él. Pues esto tenía que ir. 2020, 2021, dos años singulares en muchos sentidos, volátiles, inciertos, una nueva normalidad. Sociedad, administraciones y compañías no han tenido más opción que adaptarse a los cambios. Ahora debemos trabajar todos juntos para reactivar la economía, generar empleo y oportunidades. Algunos piensan que es una labor de gobiernos y de los grandes, pero esta es una tierra de emprendedores, empresas familiares, gente con ideas y proyectos que también crecen lejos de las capitales. Universidades, escuelas, el sector sanitario, construcción, ocio-turismo. Todos frente a nuevos retos que requieren de nuevas herramientas para afrontarlos. Y hay que hacerlo todos juntos, porque esta es una responsabilidad compartida. Y el papel de las empresas debe ir más allá de ser simplemente un negocio. Buenos días a todos. Un segundito. Perfecto. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias a USAPE y a todos vosotros por estar aquí. A USAPE por organizarlos. La verdad que seguro que como yo todos tenían esas ganas de salir, de verse personalmente con los colegas. Creo que esto nos va a hacer muy bien a todos. Por un lado en lo emocional como personas, pero también a nivel profesional para poder compartir experiencias, sobre todo con todo lo que ha venido sucediendo. La verdad que se estén reactivando los viajes y no hay nada mejor ejemplo que esto. Es algo muy bueno y nosotros lo estamos notando mucho a través de nuestra plataforma Concur, que aprovecho de invitarles a que os deis una vuelta, que tenemos un booth ahí afuera. Pues es la herramienta más utilizada en el mundo, hasta por nuestros competidores, por nuestros partners. Y estamos notando muchísimo esa reactivación en los viajes de negocio. Y también quería compartir una noticia de la cual estamos muy orgullosos. Acabamos de firmar un contrato muy grande de cientos de millones con el Departamento de Defensa de Estados Unidos para que todos sus empleados lo utilicen. Y dentro de ese acuerdo incluye obligaciones de evolución de la plataforma, de mejoras en temas de seguridad. Con lo cual ahí seguro que, como dicen mis hijos, va a quedar niquelada la plataforma para poder utilizarla en sector público y en cualquier sector que esté regulado. Yo creo que en este periodo de año y medio no todo ha sido negativo. Creo que ha sido un impas con muchas cosas positivas. Temas como reflexionar acerca del negocio, del rol que tiene que tener el negocio y el impacto que tiene que tener la sociedad y la relación con el planeta. Y nosotros, en este tiempo, nos ha permitido reflexionar como empresa y evolucionar la visión que tenemos. Y para darnos cuenta que un negocio es mucho más grande que un negocio. Un negocio va mucho más allá del negocio. Y esa es la visión que quería compartir en estos minutos con vosotros en este día, de forma presencial y en un ambiente que nos sentimos tan cómodos como es este ecosistema de socios de negocio y de partners. Quería comenzar con esto, esto es de aquí de Bilbao, una ciudad que tiene la característica de combinar de una forma muy especial o industrial con el arte. Entonces quería aprovechar también el título del evento para hacer una reflexión. Está claro que este año y medio nos ha cambiado la forma de trabajar, de consumir, de relacionarnos también y de aprender. Pero para mí una de las mejores cosas que han ocurrido es esa reflexión colectiva que se ha hecho de que las empresas deben y se espera que se presten mucho más atención a las personas. Y al impacto que tienen en el resto de la sociedad y sobre todo que ya no es solo la necesidad de que sean rentables, sino que sean sostenibles e inteligentes, pero sostenibles a la vez y resilientes. Y yo creo que esto es una de las grandes ventajas de este periodo que nos ha permitido reflexionar mucho. Algo que ha quedado claro durante la pandemia es que aquellas empresas que han hecho mucho uso de la tecnología para transformar sus procesos de negocio han sido las más resilientes y las que mejoran pasado por ese periodo. Ahora también está claro que transformación digital es un término que se ha usado un poco y se le ha aplicado prácticamente a todo proyecto de tecnología. Y nosotros creemos que no es tampoco tan así, no es que todo proyecto de tecnología es una transformación digital. Si no hay una transformación de un proceso de negocio, pues no es una transformación digital. De hecho, llevar un workload a la nube de por sí, si no hay una transformación de negocio, no es una transformación digital. De todas formas, una de las cosas que quiero poner más énfasis en la charla de hoy es que sí hay transformación digital, pero transformación digital no es el único tipo de transformación que está ocurriendo estos días. Porque va, digamos, más allá del COVID, que es un gran reto que hemos encarado y todavía seguimos encarando, hay otros retos que estamos encarando, como las tensiones geopolíticas que vuelven a generarse, temas de desigualdad, temas de cambio climático. Y, bueno, eso hace que yo creo que como sociedad también nos hemos vuelto un poquito más comunidad y nos estamos empezando a plantear y a exigir ciertas cosas. Por ejemplo, nos cuestionamos más cosas que sucedían más hacia el norte de Europa, pero también en el sur nos estamos cuestionando qué queremos hacer con nuestro legado, cómo queremos relacionarnos con nuestros empleados, qué esperamos de nuestras empresas. Y se ha roto un poco, o se empieza a romper el paradigma de que las empresas son únicamente un negocio que debe generar utilidades, sino también se espera que las compañías generen un cambio y un impacto positivo en la sociedad. Y yo creo que es buenísimo que estas cosas estén sucediendo. Y por eso es que nosotros ahora, en SAP, tenemos esta visión que decimos que un negocio es mucho más grande que un negocio, que un negocio va mucho más allá del negocio, una empresa va mucho más allá del negocio. Y esto es de lo que quiero básicamente hacer foco hoy. Aquellos de vosotros que nos habéis acompañado durante unos años ya habréis escuchado varias veces el concepto de empresa inteligente que venimos hablando y seguiremos hablando de eso. Y hemos ayudado y estamos ayudando a muchos de vosotros a recorrer ese camino hacia la empresa inteligente. Y obviamente dotándole de modelos integrados de negocios en tu end, de disponibilidad de ser más ágiles, más digitales, de disponibilidad de datos, de inteligencia artificial en bebida, etcétera, etcétera. Y eso ha estado muy bien, sigue estando muy bien y seguirá estando muy bien. Simplemente lo que quería es, hay que dar un pasito más. Y yo creo que ese paso es también que penséis en tres ejes que están representados en este slide. Uno es, en lo que se refiere, que le llamamos proyecto, es al negocio, la resiliencia del negocio y el impacto que tiene. Lo segundo es el impacto que tiene nuestro negocio en el planeta. Y lo tercero es, cómo gestionamos el activo más importante que hay en varias generaciones, que es las personas. Entonces, comencemos por el proyecto. Y aquí es cuestionarse el modelo de negocio. Buscando innovar, buscando nuevos caminos. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué impacto tiene dentro y qué impacto tiene fuera? Y aquí nada mejor que comentar algunos ejemplos de empresas, de empresas asociadas. Empiezo con MassMobile. Una empresa muy joven que decide simplificar con un aprocho radical para dar soporte a una estrategia de crecimiento inorgánico bestial, acelerado. Y también con un consumidor muchísimo más demandante de la forma de consumir, de la forma de pagar. Entonces, ellos deciden pensar como una empresa de software más que como una empresa de telco. Y parte de las decisiones estratégicas que toman es consolidar todos los ERPs que tienen de todas sus empresas adquiridas en una sola instancia. Y, por supuesto, con SAP S4HANA. Otro grupo en el otro espectro de la antigüedad es García Carrión. Fundada en 1890. Que está en este momento manejada o gerenciada por la cuarta y la quinta generación de la familia. Y que han confiado en SAP y en Minsight y en los servicios de SAP para digitalizar, unificar y simplificar todos los procesos de negocio. Y también, al igual que MassMobile, utilizando la plataforma S4HANA como sistema nervioso central que soporta todas esas iniciativas. Cuando hablamos del impacto de los proyectos dentro, eso tiene que ver mucho con el cuestionamiento del modelo de negocio. Y aquí una empresa que puede ser ejemplo también es La Liga. Que quería disrumpir en la industria y transformar su modelo de negocio o expandirlo. Y transformarse en una empresa de entretenimiento aprovechando, obviamente, ese amor que tiene todo el mundo por el deporte del fútbol. Y también La Liga ha confiado en las soluciones de SAP S4HANA Cloud. En las soluciones de recursos humanos, de SuccessFactors. Y en Ariba para transformar y agilizar los procesos de negocio. Y eso ha sido con el apoyo de Birchman Group y de IBM que han hecho la implantación. También hablamos del proyecto y el impacto que tiene fuera. Queda cada día más claro que aquí ningún negocio sobrevive si no es parte de un ecosistema. O sea, solo no se puede estar. Y ese ecosistema es de proveedores, de clientes, obviamente de clientes, de socios de negocio. Y de ahí la importancia de lo que nosotros llamamos las Business Networks. Las redes de negocio. Muchos de los problemas o de la mayor parte de los problemas que han tenido las empresas durante la pandemia han venido de las relaciones que tenían con sus proveedores, con las cadenas de suministro globales que se vieron afectadas. Y por eso es que SAP ya hace tiempo ha creado la mayor red de negocios del mundo que se ha venido expandiendo exponencialmente, donde conectamos a vuestras cadenas de suministro con una comunidad de compradores, de proveedores, de operadores de logística, de bancos que ayudan a financiar las operaciones. Todos juntos capaces de conectarse prácticamente a tiempo real con vuestras cadenas de suministro para poder evitar esas roturas en la cadena de suministro y hacer eso a tiempo real. Ya estamos en más de 5 millones y medio de empresas conectadas a nuestras Business Networks y creciendo. Y sé que muchos de vosotros ya sois parte. Y decíamos que nadie crece solo y también es muy importante cuando hablamos del ecosistema hablar de escuchar al ecosistema. Y en SAP venimos a escucharnos a vosotros, que formáis parte de SAP y a nuestros clientes y a nuestros partners, en cómo tenemos que mejorar. Y por eso hemos puesto en el mercado la propuesta más sencilla para abordar la transformación del negocio que se llama Rise with SAP, donde hemos incorporado a los hyperscalers, los Amazon, Microsoft, Google, etc. Y hemos podido ofrecer una transformación de negocio como servicio que está adaptada a las necesidades y a los tiempos que cada una de las empresas tiene. Yo recomiendo que si no habéis participado en alguna de las sesiones que están disponibles, que lo hagáis. Otro ejemplo de una empresa que se ha transformado y se está transformando es Spooch. Una empresa con más de 100 años, 107. Si me equivoco, sigue siendo una empresa familiar y manejada también por familiares. Y que para una empresa muy internacional y que para alcanzar esa excelencia a nivel internacional, no solo invierte muchísimo dinero y recursos en I más D en la parte de perfumes, sino que también viene haciendo muchísima inversión en un proyecto muy ambicioso de transformación digital de la mano de SAP. Y este proyecto es muy interesante porque se maneja en tres ejes. Uno, que es en todo lo que es la mejora de la experiencia del consumidor. El otro eje que es toda la transformación digital de la plataforma del consumidor para tener una visión 360 grados del consumidor y poder captar y determinar en qué momento se le hace la oferta que el consumidor está necesitando. Y la última parte es, en ese modelo de ir hacia una empresa inteligente, cómo hacer para que los trabajadores puedan trabajar de una forma mucho más eficiente y ser más productivos. Entonces aquí un favor que os pido y yo creo que os pide todo el mercado, que es al igual que Más Móvil, al igual que García Carrión, que La Liga, que Puch, que contéis vuestras historias de transformación que habéis hecho en el último año y medio. Porque es una necesidad que todo el mundo necesita escuchar, necesita aprender. Más que nunca tenemos que compartir eso. Nosotros os invitamos a que lo hagáis y el resto de los de vosotros que no habéis contado la historia seguro que os vais a beneficiar de eso. Y si necesitáis ayuda para ver cómo lo tenéis que contar, aquí estamos nosotros para apoyarlos. Para que podáis contar cómo en este mundo, en movimiento y tan cambiante, se pueden hacer cosas a nivel de cambios, transformación de procesos y transformación de modelos de negocio y transformación de sistemas. Y he hablado del proyecto hasta ahora. Ahora quiero hablar del planeta y de la relación de vuestras compañías con el planeta. A diferencia de los planes de negocio, se puede tener un plan A y un plan B o un plan C. Nosotros no tenemos la posibilidad de tener un planeta B. O sea que el que tenemos es el único que hay, es el que tenemos que cuidar y tenemos que actuar ya. Y eso implica que las empresas tienen que tomarse esto muy seriamente. Y nuevamente quería traer un ejemplo de otra empresa que tiene como propósito un impacto en la sociedad y es el grupo García Ballester, que no sé si sabéis, pero es el productor de cítricos más antiguo que existe, fundado en 1907, empresa familiar también, que hace el ciclo completo del cítrico y produce casi 75 millones de kilos anuales. Y ellos necesitaban contar con una plataforma para tener todos los datos de trazabilidad detallados y que son muy esenciales para su negocio. Y para eso confiaron en la plataforma Business One y de la mano de Artero Consultores han hecho un proyecto del cual están muy satisfechos y les permite cubrir esas necesidades y ese propósito que tenían. Hablando del planeta, está el número cero ahí. Es un número que es muy poco atractivo financieramente, sobre todo si está a la izquierda. Pero bueno, ese número indica también que es nuestro break-even con el planeta. Cero emisiones, cero residuos y cero desigualdad. Y tenemos que actuar ya, ya, como empresa. Y bueno, me enorgullece contar que el 21 de septiembre hemos anunciado una nueva plataforma en SAP, un nuevo producto que se llama Product Footprint Management, que permite a las empresas calcular la huella de carbono de todos los productos y todos los servicios y de toda la cadena de valor durante todo el ciclo de vida. Y bueno, también permite hacer simulaciones del impacto medioambiental de diferentes escenarios, del impacto medioambiental. Entonces, no sé, por ejemplo, una empresa de galletitas podría seleccionar el proveedor del chocolate, no solo por, obviamente, los costos de la materia prima, sino también saber si ese proveedor es un proveedor sostenible. Y bueno, además es una solución clandativa, que está desarrollada en nuestro Business Technology Platform, lo cual permite las integraciones con proveedores, con clientes, con socios comerciales. Y de esa forma se aumenta la transparencia de la huella de carbono de esa empresa y, por supuesto, que facilita todo lo que es el reporte hacia los organismos reguladores que sabemos que cada día están siendo más estrictos en lo que se refiere al reporte. Este es el primer producto que forma parte de una cartera de soluciones que estamos desarrollando para ayudar a las empresas con ese propósito y obligación ahora en lo que se refiere a sostenibilidad. Pero SAP no solo somos proveedores de soluciones que os ayudan a ser más sostenibles, sino que también nosotros tenemos un compromiso con la sostenibilidad. Habíamos comprometido que para el 2025 íbamos a ser una empresa con cero, digamos, ser neutrales en lo que es la emisión. Y ahora hemos adelantado dos años ese compromiso y para el 2023 vamos a ser neutrales en emisión. Y en ese sentido somos líderes. Estaba leyendo ayer unas estadísticas. Somos la empresa número uno en Europa en este sentido. O sea que muy orgullosos de eso. Nada mejor que predicar con el ejemplo. Y también nosotros eso estamos aprendiendo. Y es una característica nuestra que todo lo que aprendemos luego queremos compartir con nuestros clientes. He hablado de proyecto. He hablado del impacto en el planeta. Y ahora me quedaba el tercer eje que son las personas. Que es el mayor capital que tenemos en nuestra era. Y donde nosotros también como empresa ponemos muchísimo foco. Y siguiendo con los ejemplos de las empresas, aquí quería destacar a Illunion. Que es una empresa que cuenta con un modelo empresarial que es único en el mundo. cuyo objetivo es generar empleo de calidad para empresas, para personas con discapacidad. El 40% de su plantilla es con discapacidad. Y también para personas que tienen, que están en colectivos de difícil inserción en la sociedad. Y por eso nos enorgullece mucho que ellos hayan confiado en nosotros y hayan trasladado y les hemos ayudado a trasladar junto con Google todos sus procesos operativos a la nube. Esto es un proyecto 100% pandémico. Se ha hecho en siete meses durante la pandemia en remoto y con las tres empresas, Illunion, los servicios de SAP y Google, todos trabajando en remoto. Ahora el próximo desafío que tenemos. Ellos cuentan con nuestra plataforma SuccessFactor de recursos humanos. Entonces estamos trabajando juntos en cómo hacer la plataforma más accesible para las personas con discapacidad. Un proyecto muy, muy bonito. Yo creo que la pandemia ha traído otras cosas también positivas y una de ellas es que ha reinventado la forma que vivimos y que trabajamos. Y aquí quería dar un ejemplo nuestro. Estamos muy orgullosos, hace unas semanas, unos meses ya, que hemos anunciado nuestro nuevo marco laboral, el que llamamos Pledge to Flex, totalmente centrado en el empleado y que se adapta a cada rol, a cada estilo y a cada tarea. De forma tal que cada uno de los empleados de SAP pueda dar lo mejor de sí mismo y de esa forma contribuir más y mejor a nuestros clientes. Entonces quería compartir un poquito en qué consiste esta plataforma y desde ya pongo a disposición la gente nuestra. Ahora, si estáis interesados, vuestro departamento de recursos humanos para que compartamos en qué consiste el programa y que, como dicen los ingleses, you could copy with pride. O sea, que encantados de compartir. Entonces estamos proporcionando un espacio de trabajo 100% flexible, basado en la confianza como norma y no como excepción. La posibilidad de un entorno inclusivo donde se pueda trabajar desde casa, desde la oficina o desde cualquier otro lugar, horarios de trabajo flexibles que se adapten a cada uno, diseños de oficinas que sean inspiradores con diferentes lugares de trabajo en base de acuerdo a la tarea que sea necesaria realizar y también en la parte de los edificios, diseños de edificios que sean donde se priorice la sostenibilidad y la salud. Y hablando de salud, venimos hace muchos años pensando en la salud física. Pero ahora, tras la pandemia, nosotros, y creo que hay que poner especial importancia en la salud mental. Pero hacerlo de una manera donde se creen espacios que luego no se afecten las carreras profesionales de las personas que quieran hablar de ellos. Concretamente en SAP tenemos disponible 24x7 un equipo de psicólogos, de psiquiatras y de terapeutas para que nuestros empleados puedan usarlos. Es un servicio confidencial que se permite obtener o ayuda en un momento puntual o continuada para poner a la luz diferentes problemas que puedan surgir de esta nueva forma de trabajo. Ayuda con las rutinas mentales. Tenemos servicios de mindfulness presenciales y remotos donde se cuenta con coaches que pueden también, en forma totalmente anónima y confidencial, ayudar a meterse en ese mundo del mindfulness y mejorar la concentración y poder llevar a cabo esa conciliación laboral y personal mucho trabajando en remoto. Bueno, así que ahora termino con los tres ejes. Proyecto, personas, planeta y espero poder haber transmitido, digamos, esta versión o visión evolucionada de la empresa inteligente que tenemos en SAP. Me gusta mucho esta frase, que está claro que una empresa no es fácil y si queremos no solo ser una empresa inteligente, sino además cumplir con esos tres ejes que he mencionado es una tarea que, con ese propósito, es una tarea y un propósito que no es fácil. Pero para eso, como no es fácil, para eso estamos nosotros aquí en SAP, para seguir apoyándoles de una forma diferente, de una forma evolucionada, pero cerca de vosotros como siempre. El 2022 va a ser un año muy especial. Es el momento de ir más allá del negocio y también es el momento del 50 aniversario de SAP a nivel mundial y del 35 aniversario de SAP en España, con lo cual cuento de antemano con todos vosotros que el año que viene podamos festejar y celebrar eso juntos. Entonces, muchísimas gracias a SAP por invitarme. Muchísimas gracias a vosotros por todos estos años juntos y estamos aquí y esperamos poder seguir a vuestro lado ayudándoles a ir más allá de vuestro negocio. Gracias. Gracias. Gracias.